Es un gran activo de Cantabria. La suerte de tener un puerto es muy importante y la suerte de tener un puerto bien gestionado. Con un horizonte de inversiones enorme, la prolongación del espigón, el silo, la obra que está en marcha de accesos, pues ahora estos señores tienen una prioridad, otras, pero esa la tienen que sacar sí o sí, porque así os habéis comprometido. La pasiega, eso es imprescindible. Tener dos millones de metros, 900.000 netos, hay a diez minutos del puerto con una estación intermodal de kilómetro y medio, con el ferrocarril que viene de Madrid pasando por la mitad del polígono. Eso no hace falta ser ningún genio para adivinar qué es imprescindible para el desarrollo industrial de Cantabria. Y lo digo porque desde que se conoce la noticia no paran de llamar. Creo que en dos meses veremos dos tramos adjudicados desde Palencia en dirección a Cantabria. Y una obra que se empieza generalmente se acaba. Esos ocho millones de automóviles tienen componentes fabricados por empresas cántabras. Tienen componentes producidos por industrias cántabras, cuyo mercado es global y afecta a muchísimas de las marcas que utilizan este puerto. Así que en nombre de ellos tengo que reconocer su esfuerzo y tengo que aplaudir ese porcentaje importante, el 30, que aportan a nuestro producto interior industrial.